Muchas confusiones clínicas y bueno, por eso estamos haciendo este webinar, tratando de ver cuáles son las herramientas más importantes y muy simples, herramientas clínicas, con las cuales el médico puede diferenciar los diferentes tipos de somnolencia que tiene el paciente durante el día. Para ver si son somnolencia centrales, son violencia diurna, por ejemplo, por una patología de sueño como la amnea de sueño, como el movimiento periódico de piernas. Es decir, y la clínica es fundamental, la semiología es fundamental en estos diagnósticos. El diagnóstico es sobre todo clínico. El primer diagnóstico, el diagnóstico que tiene que hacer el médico de cabecera, el médico de policlínica, viene un paciente y dice tengo mucho sueño de día. Ese es el que tiene que de alguna forma resolver qué va a hacer, a dónde va a derivar ese paciente, qué expectativas de exámenes se le va a pedir, se le va a solicitar, quién lo va a seguir. Ya ponerlo en sobreaviso al paciente. Es decir, tiene el médico de consulta primaria es el que tiene la gran responsabilidad del diagnóstico clínico primario acertado para no perder a este paciente. Entonces, bueno, la hipersomnia, la hipersomnia es esto, ataques de sueño, sueño durante el día, no obstante haber dormido mucho también durante la noche. Y en la narcolepsia está la particularidad de que hay un grupo de pacientes narcolépticos que además de esta hipersomnia tienen lo que se llama la tétrada narcoléptica, que es los ataques de cataplegia, alucinaciones y parálisis. Cuando el médico investiga todo eso y es positivo en los cuatro signos, entonces en realidad, ya clínicamente podemos decir prácticamente que estamos frente a una narcolepsia. Narcolepsia tipo 1, que es la que tiene cataplegia. Luego están las narcolepsias tipo 2, que son las que no tienen cataplegia, o sea que son solamente hipersomnias. Si bien toda esta sintomatología que acompaña la hipersomnia, en general empieza a aparecer escalonadamente a lo largo de los años, no debuta con las cuatro características, con los cuatro síntomas de primera. Eso también confunde, bueno, pero como en general los pacientes ya tienen una larga trayectoria de años, muchas veces el narcoleptico tipo 1 ya se lo puede diagnosticar clínicamente porque ya viene con todo. Entonces, bueno, las hipersomnias centrales se tratan de esto, se tratan de mecanismos de alguna manera alterados del sistema nervioso central que hacen que esa persona tenga más sueño que, digamos, que el rango de personas normal, de la población general. Entonces, eso hay que determinar cuál es la causa. Entonces, bueno, yo creo que empezamos por... Claudio, ¿quieres hacer alguna acotación, apreciación ahora? No. Directamente la pregunta. Qué gusto verte después de años de pandemia. Años de pandemia, estamos cerca igual. De acuerdo con lo que estamos encarando, sí, básicamente me gustaría, a veces, cuando uno hace el interrogatorio de los pacientes, hay que diferenciar bien y hay que explicarle bien si lo que siente es cansancio o sueño, porque muchas veces lo toman como sinónimo, si no es así. Al margen. En segunda instancia, yo creo que si uno piensa clínicamente que el paciente tiene una alta probabilidad de padecer narcolepsia, tiene que seguir investigando hasta las últimas consecuencias. Pero, como vos bien dijiste, la tétrada se presenta en las narcolepsias tipo 1 y son pacientes que vienen con un promedio de latencia diagnóstica del orden de los 15 años. Pero hay que tener en cuenta que en la N2 se ven un 20% nada más, es decir, que a veces son pacientes que o consultan por parálisis de sueño o consultan por un episodio de alucinación inagógica, tal vez, ¿no? Excesiva somnolencia de una, y uno empieza a escarbar, a escarbar, a escarbar, a escarbar y aparecen los síntomas. Anecóticamente, tal vez en los libros está en la letra chica, pero una de las características es la inestabilidad del sueño en los tiempos. Hacer hincapié en eso, da la pauta de que muchos pacientes, o por lo menos algunos de los que nosotros hemos visto, que han consultado por insomnio, terminaron siendo narcolepsia. Entonces, yo creo que si en nuestro fuero íntimo está la presunción clínica y ese ojo clínico que nos hace ver que tal vez lo sea, tenemos que investigar, sobre todo si no hay episodios de REM behavior disorder, si no hay movimiento periódico de piernas, si no hay pesadillas, si no hay enfermedades, etc. Digamos, yo, ese aporte nomás. No sé, Jorge, Jorge ingresó ya, Rafael. Estás sin micrófono, creo. Aquí ando. Hola, ¿qué tal? Hola. Bienvenido el doctor Echeverry de Colombia, de Tereira. ¿Algo que agregar, general, de la narcolepsia y de las hipersomnias en general? No sé, en realidad no sé cuándo ingresaste. Hace poquito porque no me ha... no más. Se había olvidado de mí y no me había aguantado. Y entró como desconocido. Bueno, bueno, entonces mejor vamos a las preguntas y porque una hora se pasa volando, vamos a las preguntas y van comentando sobre todo sobre las preguntas, porque son muy interesantes, además el conjunto de preguntas que me han dado. Pero yo sí tengo algún comentario sobre eso. Hay que recordar fundamentalmente que las hipersomnias, ¿cierto? Los trastornos de somnolencia excesiva diurna más o menos corresponden a un 8% de la población. Y no todo lo que se duerme durante el día es narcolepsia. Entonces, la primera causa generalmente de las hipersomnias es malos hábitos de sueño o alteraciones en el ciclo sueño-vigilia. Entonces, de ahí que... Y lo dice la academia y lo dicen la mayor parte de los investigadores. Es que fundamentalmente... Ya comenzó Rufo a molestar. Es que fundamentalmente la hipersomnia es de diagnóstico clínico, así como la narcolepsia es de diagnóstico clínico. Entonces, hay que sospecharla. Si no la sospechamos, pues no vamos a hacer ningún diagnóstico. O sea, se puede pasar porque todo se puede confundir. Narcolepticos hemos visto que llegan inclusive hasta el cirujano. Definitivamente porque no se tiene en cuenta que tenemos que hacer una clínica adecuada, preguntarle al paciente generalmente sobre todas las manifestaciones y los pacientes desafortunadamente no se leen los libros, no vienen tan claritos como uno quisiera. Entonces, hay que hacer toda la clínica para buscarlo. Y indudablemente que hay que hacer todo el procedimiento, hay que hacer una buena semiología, hay que hacer un diario de sueño, hay que preguntarle al compañero de cama, hay que preguntarle a todo el mundo a ver cómo está durmiendo. A veces tenemos... Los pacientes se quejan más de somnolencia de lo que generalmente uno cree, pero hay que creerle al paciente y hay que hacer toda la anamnesis y hay que buscar toda la historia para poder hacer un buen diagnóstico. Tal cual. Muchas gracias. Sí, lo que comentaba Claudio, además de la confusión entre fatiga o cansancio o embotamiento y sueño, es una confusión que no solo tiene el paciente, que tiene todo su derecho de tenerlo, lo tienen muchos médicos. Es decir, el médico que extrapola cuando un paciente le dice, estoy cansado, que eso extrapola a mal sueño o que tiene sueño, uno lo ve todos los días. Y además, es como premisa que en general se tiene en la medicina, que hay que tratar de explicar en un paciente toda la sintomatología por una patología, tratar de encontrar... En el sueño no se da tan así, como vamos a ver a lo largo de las preguntas, que hay muchas preguntas con respecto a las comorbilidades, muchas veces aparecen dos cuadros o tres juntos en el mismo paciente. De hecho, por frecuencia, como ya los dos lo mencionaron, en realidad la mayor frecuencia es la privación crónica del sueño, que tenemos todos en mayor o menor grado y que algunos pagan a fines de semana, otros nunca esa deuda de sueño la pagan. O sea, ya es el estrés crónico que se genera por la privación de sueño y que lo que termina esto es cuando uno está durmiendo mal o poco, o en mala calidad, termina en desaprender a dormir. Y esto quiere decir terminar, además, con un insomnio. Y además, bueno, los narcolépticos, que ya vamos a comentar un poco más, la relación que tiene con la parte del control alimentario de los pacientes hacen que muchas veces el narcoléptico desarrolle obesidades importantes y termina siendo un paciente amnéico. Es el típico amnéico que uno lo trata como un amnéico y no mejora en su somnolencia diurna, en su hipersomnia. Y entonces, ah, bueno, el paciente, ah, no sabemos. Y no sabemos si ahí queda, cuando en realidad eso pasa mucho. Lo que pasa es que, claro, a ver, tenemos un porcentaje más o menos de personas narcolépticas que andan, según las estadísticas, alrededor del 5 por 10.000 o algo así, ¿no? Entonces, comparado por el 80% que tiene más o menos privación de algún grado de sueño en la noche y el 20% o hasta 35%, según algunos trabajos de Brasil, de pacientes amnéicos, pacientes de edad madura amnéicos, claro, la narcolepsia se pierde en todo eso y nunca se llega al diagnóstico. Entonces, el que no está pensando en la narcolepsia, en aquel paciente que no marcha, que es distinto y que no le sabe preguntar las pequeñas cosas para ver si puede ser narcoleptico, tratando de diferenciar con otros tipos de sueño durante el día, ahí perdimos al narcoleptico. Y el narcoleptico se pierde como 10 a 15 años. En el mundo, digamos, el atraso en el diagnóstico es promedialmente de alrededor de 10 años. Todos los que quieran comentar, por favor, comenten, pongan en el... Rafael está siguiendo los comentarios escritos, así tienen la palabra y lo hacemos organizadamente, pero encantados de que todo el mundo comente, no solo nosotros tres, que al contrario, todas las experiencias nos sirven a todos. Marisa. Bueno, vamos a las preguntas entonces de llenos. Sí, Rory. Bueno, desde Guatemala, buenas tardes, noches. Todavía hay un poquito de luz y claridad. Dos cositas que me han llamado la atención de los comentarios es que hay un concepto entre hipersomnia y somnolencia que se debería dejar claro, porque se está manejando bajo la misma, bajo el mismo umbral, pero yo estoy casi seguro que desde el punto de vista etiológico y... Sí, desde el punto de vista etiológico, deben de tener sus diferencias. Por ejemplo, la somnolencia, pues que es un paciente que simplemente se queda dormido, en cambio la hipersomnia, pues puede haber alguna otra situación. Entonces, yo diría que debería de marcarse muy bien la diferencia entre lo que es somnolencia y lo que es hipersomnia, porque aunque los dos tienen prácticamente la misma situación que es quedarse dormido, tiene que haber alguna diferencia etiológica que los diferencie y que nos haga marcar bien eso. Eso por un lado. Por otro lado, me llama la atención cuando se mencionan los porcentajes que ustedes están con la experiencia que tienen. Sin embargo, también, si nosotros hacemos los estudios de cohortes o hacemos tamizajes de este tipo de situación, dependiendo en dónde hagamos el estudio, los porcentajes pueden ser demasiado elevados. No es lo mismo, por ejemplo, trabajar en búsqueda de problemas del sueño en médicos o estudiantes hospitalarios que hacen turnos, en docentes universitarios, que por ejemplo, gente que tiene alguna tarea que no tiene necesidad de no dormir. Y que, por ejemplo, yo acabo de hacer un estudio en docentes universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala y el 58% tiene problemas de sueño durante el día. Entonces, aunque fue un tamizaje, creo que eso pudiera dar la pauta de ingresar en ese grupo y reconocer si está asociado a algún problema orgánico. Sí, sí, por supuesto. Por eso, digamos, uno hace un ojo clínico donde importa mucho el rango etario. Cuando uno habla de jóvenes, bueno, más bien se piensa privación de sueño crónico porque es lo más frecuente. Cuando se habla ya de una franja etaria de adultos, y sobre todo con sobrepeso u obesidad, y con trabajos sedentarios, bueno, ahí uno se juega el primer diagnóstico, amneas. Y la narcolepsia, como es rara, siempre queda para el final, pero hay formas, sí, de diferenciar estos tipos de sueños del día. Rafael. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Las preguntas, sí. Bueno, la primera pregunta que dejaron acá fue ¿quínicamente cómo se distingue una hipersomnia central? Bueno, justamente, clínicamente, el ataque de sueño en la narcolepsia es un ataque de sueño. O sea, la persona puede estar hablando, puede estar en una reunión, en físico, con otra cantidad de personas, y en general, lo que expresan es que se quedan dormidos, o que lo que dicen los demás es se quedan dormidos, así, abruptamente. De estar bien, de estar alertas y de estar lúcido, de pronto se quedan dormidos, y eso dura pocos minutos, en general 15 minutos, o menos, o un poquito más, pero cuando se despiertan, se despiertan realmente otra vez alerta, refrescados, digamos. Les alcanzó esa mínima siesta, de alguna forma, que no es que sea una siesta, se repite muchas veces en el día, bueno, depende del grado de la narcolepsia. Hay narcolepsias muy leves, como decía Claudio, que en realidad la hipersomnio durante el día es muy leve, y hay otras que son realmente marcadas, y hay periodos en donde pasan realmente teniendo ataques de sueño, pero se define como el ataque de sueño, que es totalmente distinta a esa somnolencia que viene arrastrando el apnéico, que duerme mal toda la noche, con una malísima calidad de sueño, pues se despierta todo el tiempo por respirar, y entonces, el apnéico es la persona que está siempre como medio embotado, siempre cabeceando todo el tiempo, y que nunca uno lo ve realmente alerta, realmente activo, realmente energético, o sea, ya preguntando eso, ¿cómo es cuando le viene el sueño? ¿Y qué le pasa cuando se despierta? Ya, de esa manera, ya uno separa realmente a esas dos poblaciones de una forma muy sencilla, porque el narcoleptico es rotundo, se queda dormido y cuando se despierta se siente bien por un periodo, que puede ser de horas, que puede ser de mediodía, hasta el próximo ataque de sueño, entonces, clínicamente, es este, ya eso, solamente eso, es una característica que nos da muchísima orientación. La siguiente pregunta es, ¿con qué frecuencia se registra en niños? Bueno, a ver, el pico de incidencia más grande, a ver si me equivoco, me corrigen, es alrededor de los 15 años, alrededor de la adolescencia, lo cual no es lo mismo que el pico de diagnóstico, que anda como alrededor de los 25 a 30 años, eso quiere decir que hay una ventana temporal ahí de gente narcoléptica que anduvo gollando, no me acuerdo el porcentaje en realidad de narcolépticos con narcoleps es que empiezan en la niñez o en la adolescencia, no me acuerdo de los números, pero sé que la mayor incidencia es alrededor de la adolescencia, que coincide con las revueltas hormonales, emocionales, porque siempre además es muy importante investigar cuándo empezaron esos ataques de sueño y en el narcoléptico el ataque de sueño está ligado muy generalmente a una emoción intensa, sea una experiencia dolorosa o una experiencia placentera, pero que le dio mucha emoción, que fue muy importante en su vida y de ahí empezó con el ataque, con los ataques de sueño. Entonces, eso hay que investigarlo con mucha claridad, en qué momento de la vida pasó algo en la vida cuando empezó con los ataques de sueño, eso también es una pauta que acerca mucho a esto. Jorge y Claudio tienen un poco más de precisión que yo en los porcentajes de narcoléptico que empiezan en las distintas franjas etarias. No tengo los porcentajes, pero los casos más precoces se han descrito alrededor de cuatro a cinco años. Creo interesante recalcar un poco lo que venías mencionando. Ante una hipersomnia o un exceso de, como que se llama, somnolencia de una es fundamental que ganamés y sobre todo en el tiempo de evolución, ¿desde cuándo esto está pasando? ¿Desde cuándo? ¿Cuándo es lo mismo que esté pasando desde la época del liceo a que nosotros tengamos un paciente enfrente y que nos diga, bueno, no, si bien sabemos que hay un pico de, 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 un segundo pico de incidencia alrededor de los treinta y cinco o cuarenta años, ya puede ir diferenciando, bueno, ojo, si hay antecedentes juveniles, esto trae aparejado algo más, más allá de que yo soy, bueno, somos insistentes en buscar el famoso factor X, es decir, hoy está demostrado que la narcolepsis es una función autoinmune y se encadena un mecanismo que rompe el sistema hipocritínico del hipotálamo. Es tan amplio el factor X, es un abanico tan abierto que es muy difícil de poder decir si existe uno en particular, pero uno trata de hurgar en el interrogatorio a ver si hubo algún duelo, algún brusco cambio de ciclo sueño visible, alguna vacunación que siempre las hay obviamente en la adolescencia o en la niñez, si hubo mononucleosis infecciosa, si hubo algún trauma psicológico importante, a veces existe o uno puede presuponer que ese fue el factor X que desencadenó el mecanismo autoinmune. Obviamente también insistir en la anamnesis sobre los antecedentes familiares, si bien no es de penetración completa, puede saltar generaciones, incluso en la misma generación puede haber pacientes que HLA no concuerde con el afectado que nos ha pasado, es decir, madre narcoléptica, tres hijos, un varón, dos niñas, madre estudiada en el laboratorio con exámenes completos, positivo, hijo estudiado en el laboratorio con exámenes completos, positivo, hicimos HLA a todos, la madre obviamente era positiva, el hijo era positivo, una de las niñas era positiva asintomática y la otra negativa. Entonces, si bien los biomarcadores hoy día están un poco en veremos si son tan 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 fiables y tan certeros más allá de la extracción de líquido cefalorrequilio y la investigación de hipocritina, creo que todo este conjunto nos ayuda a nosotros a tener un panorama más acabado desde el inicio insistir en preguntar tiempo de evolución de esto, no es lo mismo un paciente apnéico que hizo una hipertrofia migalina o que hizo un peso y comenzó con la niña de sueño a los 30 años que un paciente que a los 15 años ya venía con somnolencia más allá que quizás tiene una retromicronatia o una hipertrofia migalina investigar también los síntomas los síntomas asociados ¿no? Sí el curso temporal de los síntomas además es muy importante en todas las trastornos de sueño a ver cómo fue la secuencia qué empezó primero qué empezó en fin la línea temporal siempre en la historia clínica tiene que estar muy clara muy clara incluso cuando uno habla de depresión e insomnio en todas las patologías de sueño ver la línea temporal es muy importante Rafael otra pregunta otra pregunta es qué diferencias hay entre los dormidores largos y narcolépticos y los narcolépticos bueno a ver eso es hay gente digamos hay gente que necesita siempre cuando uno dice bueno un adulto siete o ocho horas es lo que más o menos duerme eso es una curva de Gauss una distribución en la población general entonces todos los que duermen satisfactoriamente y bien bueno la mayoría se están en el medio entre esas horas siete ocho pero están los que necesitan nueve o diez y están los que les alcanza con cinco o seis entonces si son todos normales en dónde se pone el límite para decir bueno sí tiene un duerme más que lo habitual bueno si es en general se fija como que las diez horas es como que si necesita más de diez horas un adulto es lo que se llama un long sleeper bueno o un dormidor largo así de de traducción a lo bruto digamos pero cuál es la diferencia que ese le alcanza igual con lo de la noche y no tiene sueño no tiene sueño de día pero lo que lo que pasa es que a ver qué persona depende de la exigencia social laboral familiar porque una persona que necesita normalmente o sea dormir nueve o diez horas por día que estaría dentro de la clasificación de sueño normal va a estar privado de sueño en general porque debe ser muy poca la gente que se puede dar al lujo dormir eso entonces pasa a ser un privado crónico una persona que necesita nueve horas y duerme siete y la gente dice ay que te quejas dormir siete horas feliz feliz de vos pero no si necesita nueve está teniendo dos horas de privación diaria entonces por eso ahí se complica mucho es muy importante preguntar cuánto duerme usted si lo dejan dormir todo lo que quiera dormir porque nadie duerme más de lo que necesita ese es otro concepto que es importante porque hay gente que dice ay no yo si duermo no no puedo dormir mucho porque me levanto abombado embotado me hace mal dormir mucho me hace mal les hace mal dormir mucho de día y no es que les haga mal si de día se tienen siestas en donde profundizan demasiado el sueño a las etapas en donde ya hay atonía muscular en donde ya la temperatura corporal baja luego el despertar en mitad de la tarde con todas esas características con un tono parasimpático muy marcado le genera un malestar no es tan para seguir con mucha energía el día por eso siempre se dice las siestas cortas la siesta fisiológica es una siesta que no llega nunca al sueño REM entonces a ver cada uno debe saber y eso uno tiene que decir a los pacientes cuánto necesita dormir y tiene que tratar de acomodar su vida a eso en la medida de lo posible y tratar al paciente no por las estadísticas que globalmente cuánto duerme en general la gente cuánto necesita eso le importa poco al paciente individual tenemos que ver cuál es la realidad de ese paciente entonces simplemente el que duerme mucho naturalmente porque es así su constitución genética y todo eso y necesita dormir mucho y puede dormir mucho ese no va a tener sueño de día en cambio el narcoeléptico siempre igual va a tener los ataques de sueño por supuesto amortiguados por los tratamientos tanto los tratamientos farmacológicos como no farmacológicos de los que ya hay algunas preguntas también más adelante pero siempre va a tener igual alguna manifestación de sueño de día y estamos hablando de las narcolepsias digamos tipo 2 que nunca generan una cataplegia o que nunca desarrollan las otras cosas de la tetra ni cataplegia ni parálisis de sueño ni alucinaciones entonces es importante ver en donde está parado fisiológicamente cada paciente para ver cuán distorsionado está su fisiología bien seguimos si si vamos este bueno acá otra pregunta que dejaron fue ¿cuáles son las posibles causas de las hipersomnias centrales? bueno la fisiopatología hay muchas interpretaciones ya el doctor Podestá estaba estaba hablando de que ya hay bastantes más pruebas de que contundentes de que se puede considerar un enfermedad autoinmune pero esto no es el tema esto es contestar digamos como preguntas más para resolver la clínica diaria sin tratar de profundizar en fisiopatología para eso tenemos los cursos que ahí si tratamos de todo con mucho detalle pero este no es el ámbito pero bueno quedémonos así las causas de una narcolepsia es un perfil genético que da una predisposición como bien decía Claudio hay familias que tienen el perfil genético da un poquito más de predisposición a expresar la narcolepsia que los que no tienen ese perfil genético pero pueden tener el perfil genético y nunca tener una narcolepsia y al revés no tener el perfil genético e igual expresar una narcolepsia y en general además bueno también se también se dice la disrupción de la mucha presión con respecto al sueño cambios horarios este mucha mucha privación de sueño mucho estrés eso también puede generar al final al menos la confusión diagnóstica porque es una situación en donde el gran caballito de batalla que tenemos que es después en la polisomnografía tener un sueño REM con baja latencia estos tironeos circadianos y de privación de sueño y mucho estrés terminan también acortando la latencia del sueño paradójico del sueño REM y también se acorta la latencia del sueño REM en las depresiones entonces hay que tener mucho ojo siempre hay que mirar al paciente en su conjunto en definitiva pero bueno de los estudios diagnósticos vamos a hablar un poquito después de esa realidad pero de la fisiopatología sí lo más aceptado es eso acá Edward José Martínez espero decirlo bien pregunta ¿cuáles son los principales tratamientos no farmacológicos de la narcolepsia? bueno bárbaro ahora en unos minutitos vamos a tratamientos porque me dio orden en forma un poco más sistematizada las preguntas que primero las cosas generales y clínicas y después los estudios diagnósticos y después tratamiento tratando de como seguir la secuencia de pensamiento que tenemos todos frente a los pacientes para no ir salpicando tanto y para que no esté muy embebido en el tema que pueda entender un poco más porque va recordando estas cosas que vamos diciendo y este así que un poquito más adelante ya hablamos de tratamientos bueno acá otra pregunta es causas y trastornos asociados cómo abordarlos clínicamente causas y trastornos asociados cómo abordarlos clínicamente está está el que hizo esa pregunta está acá presente de que estamos abordarlos clínicamente digamos es llegar al diagnóstico tratar de ver si sospechamos clínicamente una narcolepsia seguir ahondando aparte en el sueño a ver si tiene ataques de cataplegia eso eso se cambia mucho digamos lo que uno pregunta dependiendo si uno tiene a un niño el paciente es un niño está hablando con los padres a si es un adulto bueno los ataques de cataplegia que es la pérdida total o parcial del tono muscular este se pueden expresar de distintas formas pero en general tienen muchas veces desencadenantes que es emocionales también como la risa intensa o el enojo la preocupación en fin entonces bueno explorar un poco si tiene a veces como es leve si se desploma todo el cuerpo bueno lo que la gente interpreta es que se desmayan que pierden el conocimiento el entorno alrededor o sea confunden en ese sentido pero a veces si es más leve o sea hay que preguntar si se les caen las cosas de las manos si parece torpe si se cree que es torpe que tiene dificultades motoras muchas veces ese tipo de cosas nos puede acercar a pensar en una cataplegia luego la parálisis de sueño es preguntar si tiene parálisis de sueño ah cuando está entrando el sueño o cuando está saliendo el sueño el no poder moverse el tener la sensación de estar paralizado y bueno cuánto le dura y eso la gente que lo sufre lo dice lo expresa enseguida claramente porque se asustan mucho con la parálisis de sueño y las alucinaciones bueno son alucinaciones que en general que la gente los pacientes no lo dicen mucho porque tienen miedo que sean interpretados que están volviéndose locos o algo de eso pero son alucinaciones que también están en la transición entre la vigilia y el sueño y son alucinaciones que siempre tienen esa característica de en general son bastante sencillas es decir de sensación de ver confundir una sombra con un animal o con o con una persona pueden haber sensaciones somáticas también como sensación de levitación pero por supuesto son alucinaciones que el paciente no se cree se da cuenta que este que no está que no está bien que no son normales o sea que es una diferencia no con 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 un perfil psiquiátrico verdad este psiquiatra del auditorio podemos hacer alguna algún comentario con respecto a eso y si si yo yo lo que creo es que hacer el diagnóstico de narcolepsia que no es la hipersomnia más frecuente es de muy fino detalle por todas las características quien no ha tenido parálisis de sueño alguna vez en su vida quien no ha tenido alucinaciones ignagógicas alguna vez cuando se está quedando dormido pues esto es de fino detalle y ahí es donde generalmente los clínicos tenemos que comenzar a arrancar a a mirar esto con con mucho detalle además que la cosa se complica más cuando entonces comenzamos a hablar de narcolepsia tipo 1 narcolepsia tipo 2 que es cuando se presenta la cataplegia cuando no se presenta la cataplegia y además como para confundir un poco más la cosa y a nivel del sistema nervioso central uno encuentra que hay narcolepsia secundarias o sea que hay síntomas de narcolepsia en enfermedades del sistema nervioso central y ahí es donde generalmente los clínicos tenemos que entrar a buscar cuáles son las enfermedades que nuestro paciente tiene y entonces si hay que buscar una esclerosis lateral amiotrófica si el paciente presenta unos síntomas de hipersomnia y definitivamente tiene las alteraciones en la polisomnografía hay que recordar que cambiaron algunos protocolos de las pruebas de latencia múltiple de la asociación americana las cambió recientemente entonces ya tenemos que hacerlo hasta con CIPAP en las siestas para mejorar generalmente la calidad del sueño del sujeto pero entonces toda esa serie de cosas son las cosas que generalmente los clínicos tenemos que ir tomando con mucho cuidado para poder hacer el diagnóstico yo creo fundamentalmente que el diagnóstico de narcolepsia es clínico nosotros nos vamos como en toda la medicina vamos a buscar los hechámenes para tener un acervo digámoslo así como dicen los abogados probatorio de que estamos ante una enfermedad y darle el tratamiento porque ponerle el diagnóstico de narcolepsia y no estar seguro de eso me parece complicadísimo sí tal cual ahora es muy importante claro eso de las alucinaciones la parálisis que son parasomnias normales que todos hemos tenido o la mayoría pero también porque a veces después de uno hace charlas de este tipo a los médicos me pasó una vez que uno una persona y uno dijo bueno tengo este paciente que es narcoleptico porque tiene porque tenía eso tenía parálisis pero no tenía hipersomnia o sea la narcolepsia se define como una hipersomnia central tiene que tener hipersomnia después las otras cosas se agregan a veces sí a veces no pero claramente es una enfermedad en donde se manifiesta con hipersomnia eso esa tiene que estar este entonces las otras completan el cuadro de alguna forma pero no es que las otras generen el cuadro de narcolepsia aparte bien continúo con la siguiente pregunta ¿cómo tratar a un paciente narcoleptico y apnéico? bueno básicamente este ya estamos con esa pregunta está ahí porque es como de tratamiento ya entramos a la parte de comorbilidades no hay no hay no hay preguntas de los estudios están más adelante ah bueno este bueno en realidad hay que tratarle las dos cosas o sea obviamente en general lo que se diagnostica primero es la amnea van a ser que sea un narcoleptico conocido que uno viene siguiendo que viene viene creciendo en edad y en peso y que después se instala una amnea bueno es más fácil porque ya la narcolepsia se conocía y es diagnosticar y tratar la amnea ahora al revés es complicado que me ha pasado tres o cuatro veces mis casuísticas en Uruguay con la narcolepsia son muy bajas pero me ha pasado de bueno es un amneico tiene su tratamiento adecuado y no mejora y no mejora la calidad de sueño no mejora la la alerta durante el día y y bueno ahí empieza a gollar médico y médico y yo que sé a nadie se le ocurre hacerle otra vez una polisomnografía de control y pensar que es narcoleptico que es lo que en definitiva es lo que pasa es que la narcolepsia se se enmascaró por la amnea y bueno y ahí y ahí que y ahí se creó la confusión pero básicamente se tratan las dos cosas con sus tratamientos Jorge o Claudio o cualquier otro que tenga experiencia en el en el asunto por supuesto hay que tratarlos o sea lo que uno generalmente ve es que pueden pasar las dos cosas una es que tengamos primero el diagnóstico de narcolepsia y por el sedentarismo que lleva el paciente comienza a subir de peso y comienza generalmente a hacer amneas cierto entonces el manejo tiene que ser integrado desde el punto de vista de su narcolepsia perder peso en algún momento va a tener que usar el CIPAP cierto porque finalmente es una hipoxemia que también está agravando su situación de salud y entonces vamos a tener que mejorarle su calidad de vida la otra es el paciente que definitivamente le pusimos el CIPAP y no mejora y sabemos que el CIPAP está controlando bien todo y que el paciente no baja de peso y que definitivamente entonces comenzamos a hacer todos los estudios y hacemos la polisomnografía con el CIPAP en la noche para ver cómo está y hacemos ahora como dicen las guías de los protocolos de la asociación lo hacemos con el CIPAP durante las siestas para ver qué pasa con el paciente y puede ocurrir que el paciente tenga una narcolepsia entonces hay que darle tratamiento no solamente a la apnea sino darle tratamiento a la narcolepsia para que el paciente mejore pero esta confluencia de la narcolepsia y la apnea se puede presentar y una de las cosas por las cuales se puede presentar es porque el paciente tiende a estar generalmente muy somnoliento muy quieto muy sedentario y tiende a subirse de peso y entonces eso lo vemos pero hay que darle tratamiento a las dos y el manejo tiene que ser integral o sea no es solamente el CIPAP o los medicamentos sino que también el paciente tenemos que ponerlo a hacer ejercicio a tomar el sol a que haga ejercicio en la mañana a que no nos altere nuestros ritmos circadianos etcétera Claudio que se hace algún comentario ahí estás con el micrófono apagado no sé ahora ahí está ¿se escucha? sí sí estoy de acuerdo es una doble vertiente es decir un paciente apnéico en el cual se haya escapado el diagnóstico de narcolepsia o hay que tener también presente que los pacientes narcolepticos tratados como tales con parmodafinilo o con afinilo frecuente o no sé si tan frecuente pero lo he visto que yo ya no siento el efecto de la medicación como al principio ¿qué está pasando? no siento que la medicación me haga el efecto despertador que sentía cuando comenzó con el tratamiento entonces uno ahí tiene que comenzar a investigar qué es lo que está pasando qué es lo que ha agregado ese paciente se ha agregado movimientos periódicos o sobre todo como en 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 el ataque digamos autoinmune al sistema hipocletínico también se afecta el sistema de leptina está muy próximo ahí en el hipotálamo está todo compactado saben que la leptina es un transmisor que genera la saciedad es decir es muy frecuente que los pacientes que tengan narcolepsia también tengan un déficit de leptina y por ende aumenten de peso y por ende generen amnias de sueño entonces es menester investigar qué ese paciente nosotros venimos siguiendo desde hace 5 años con buena evolución con buena respuesta al tratamiento con estimulantes del sistema nervioso investigar si no está haciendo un cuadro de amnias de sueño y tratarlo como tal eso eso pasa con 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 sí tal cual y no y estaba pensando además que que bueno que la vida ha llevado por los costos de la paraclínica y porque los sistemas de salud en general no lo pagan y entonces los pacientes se quedan sin hacerse los exámenes todo ha conducido a que cuando se presume que hay una apnea ya mucha gente no hace polisonografías completas aunque siga siendo el el estándar de oro entonces va a la poligrafía respiratoria la poligrafía respiratoria por supuesto no muestra electroencefalograma no muestra más que lo respiratorio entonces si se diagnostica en el mejor de los casos las apneas que así bien tiene falsos positivos bueno todo no vamos a hablar ahora de eso ya hablamos hablamos mucho en los webinars de apneas pero entonces el problema es que se empieza a tratar la apnea como se hizo una poligrafía respiratoria tampoco se hizo una titulación de CIPAP entonces luego se pone el CIPAP con una presión según los algoritmos eso entonces hay como una suerte de cascada de cosas que han dejado dudas entonces la suma de una duda entonces cuando el paciente después dicen ah el paciente no marchó no se adhirió el paciente dice que no le hace nada que sigue con sueño y ahí quedó ahí lo abandonaron en lugar de digamos siempre que hay un paciente con un diagnóstico de apnea sea cierto o no y el paciente no marcha nunca es del paciente la culpa porque el paciente con apnea y tratado siempre marcha siempre está feliz al menos en los primeros tiempos y bueno pero feliz feliz de dormir feliz de respirar mientras duerme feliz de tener buena calidad de vida entonces un paciente amnédico que no marchó tiene que pasar una polisomografía completa siempre y ver que no tenga algo más otra cosa otra cosa que puede ser un movimiento periódico de piernas que es mucho más frecuente que la narcolepsia pero también nos podemos llevar la sorpresa de una narcolepsia y entonces ahí no es que no marcha cuando se trata además la narcolepsia se trata la amnea entonces ahí sí el paciente genera es capaz de tener una calidad de vida estar despierto durante el día y dormir durante la noche de manera adecuada entonces también el sistema nos va llevando a esos problemas que el médico tiene que negociar con el paciente que se puede pagar el paciente de examen clínico para confirmar el diagnóstico en fin un montón de cosas que la realidad de cada país cada uno la sabrá pero eso hay que conocerlo bien y hay que saber que poder tener alguna alternativa y manejarlo yo tengo muchos pacientes narcolepticos por ejemplo que la narcolepsia tipo 1 muy clara con la tétrada narcoleptica que claramente no podían tener los estudios diagnósticos y bueno y yo les planteaba esto es así el protocolo completo es hacer el estudio tal pero el estudio tal usted no lo puede hacer vamos a hacer un tratamiento si el tratamiento funciona bueno es la mejor demostración de que en realidad teníamos razón y así tengo varios pacientes varios que se mejoraron con el tratamiento y nunca pasaron por los estudios o sea es mucho más importante tener una clínica un diagnóstico hacer una historia clínica adecuada y para conducir al paciente que que bueno que bueno si no puede pagarse el estudio y bueno se trata si es clara la clínica si uno está seguro que lo está tratando este en forma adecuada se trata y además clínicamente el paciente mejora o sea que este es muy importante casi que es más importante la parte de la semiología de la historia clínica voy a realizar la última pregunta y quedan quedaron muchas este pendientes pero bueno esta es las hipersomnios centrales y depresiones en pacientes con EPOC bueno a ver quién la quiere contestar Jorge que ya sentiste no tengo de ese combo no tengo alguna experiencia el overlap que es lo que llaman ahora de la apnea y el EPOC es complejo ¿cierto? yo no soy neumólogo de formación pero lo que uno sí ve es que el paciente cuando tiene hipercapnia va básicamente a tener algo de somnolencia entonces hay que tratar bien al paciente y hay que tratarlo bien y darle el tratamiento adecuado y hay que darle si el paciente tiene una apnea y fuera de eso tiene un EPOC hay que mirar si necesita o no necesita oxígeno indudablemente lo que está dicho es que para mejorarle su respiración y mejorarle también su calidad de vida el dispositivo de presión positiva que debe recibir ese paciente es un EPOC ¿cierto? y lo que hay que mirar y ahí viene la parte del laboratorio es titularlo en el laboratorio y titularlo generalmente con oxígeno para ver qué tanto lo mejoramos ahora indudablemente pues golpe y le digo esto es de pegarse al paciente y mirar cuáles son los motivos por los cuales el paciente tiene somnolencia la mayoría de las somnolencias en mi experiencia en mi experiencia yo no tengo tantos pacientes narcolépticos como Marisa pero indudablemente la mayoría de los pacientes que tienen somnolencia no son narcolépticos son fundamentalmente gente que tiene malos hábitos de sueño gente que está privada de sueño estamos trabajando ahorita en la empresa donde yo trabajo trabajamos con mineros o sea minas del carbón en nuestra zona norte del país entonces está el cerrejón prodeco y una gran cantidad y ellos hacen turnos muy complicados porque hacen turnos de 7x4 7x3 o sea ellos tienen en el día ¿cierto? 12 horas salen 3 días y después van a entrar a 7 noches pero para poder llegar el minero a trabajar en el día se tiene que levantar a las 3 de la mañana y va a llegar a su casa tipo 9 o 10 de la noche entonces tienen una privación crónica de sueño fuera de eso en la mina les dan suculento comida a la medianoche entonces son gente que tiende a la obesidad entonces son obesos tienen amnia muchos de ellos han recibido también todo el influjo del polvillo de la mina entonces van a tener algo de poco ¿cierto? entonces tienen una gran cantidad de cosas que indudablemente hay que manejar esto desde el punto de vista muy integral y aquí es donde cabemos todos y en el sueño cabemos absolutamente todos los los médicos paramédicos porque todos tenemos algo que hacer con los pacientes así sea venir a acompañarlos y darle palmadas en la espalda para que esté mejor pero fundamentalmente hay que mejorarles la ventilación hay que mejorarles su problema restrictivo pulmonar hay que mejorarles sus hábitos de sueño hay que mejorarles sus hábitos y mejorarles también la calidad de su trabajo eso es lo que yo diría ¿cierto? hay que mirar qué tiene el paciente y en el EPOC hay que tratar de mejorar todas las cosas para que el paciente esté lo mejor posible bueno yo creía que era además de la narcoherencia o sea como que esta pregunta equivocó el web porque fue solamente respiratoria yo dije nunca tuve un EPOC o una epilepsia bueno otra pregunta no nos pasamos tenés el micrófono silenciado nos pasamos igual empezamos 5 minutos tarde así que estemos 5 minutos más vale bueno acá está otra que dice las hipersomnios centrales pueden ser con con mitante con otros trastornos del sueño no centrales y cuáles son los métodos diagnósticos diferenciales bueno eso ya está re que te he hablado claro que puede ser concomitante con la amnea la forma es hacer una polisomografía completa para separar las aguas ya lo hablamos sí la siguiente bien la hipersomnolencia post-COVID y CIPAP cuáles son las principales intervenciones bueno hay hay muchas descripciones que están apareciendo recién hay que esperar tiempo yo creo para ver cuáles van a ser las consecuencias reales respiratorias del COVID si ya se ya se hay muchas descripciones hay muchos papers que hablan de esto pero creo que falta recorrer más tiempo para ver lo que lo que está pasando hay descripciones desde insomnio hay descripciones de todo este las secuelas respiratorias claro que hay que ver cómo van a evolucionar pero creo que para dar una opinión más acabada es preciso tiempo Jorge querías comentar algo yo lo que creo fundamentalmente es que nos falta tiempo así como la gripa española mostró generalmente en los investigadores les mostró la encefalitis letárgica y dependiendo del sitio que afectaba el virus nos daba somnolencia o nos daba insomnio esto también ha sido un panorama muy grande porque de una o de otra manera yo pienso que vamos a aprender en los próximos años qué ha pasado y qué lesiones causa el virus sobre nuestro cerebro cierto hay que recordar que tenemos unos mecanismos cierto en los cuales se nos produce el alertamiento pero eso es un complejo de núcleos que se articulan así como para dormir tenemos que articular toda una serie de procesos entonces vamos a ver qué tanto daño el virus y esto nos va a permitir tener un conocimiento mucho mayor de lo que funciona en nuestro cerebro y de lo que pasa en nuestro cerebro por ahora sabemos que el virus provocó mucho daño que sigue dañando que todavía nos tiene confinados en cierta forma porque no hemos podido salir todavía como lo hacíamos antes pero bueno vamos aprendiendo sí tal cual acá hay otra que también puede estar relacionada con el doctor Echeverry qué relación tiene el sueño con la salud mental incidencias de hipersomnios centrales después del COVID bueno yo yo lo que creo es que primero ya hoy en día sabemos de de que el sueño es esencial fundamentalmente para una serie de procesos y dentro de ellos para tener memoria atención buena calidad de vida sabemos el sistema glinfático que se describió desde Ramón y Cajal pero que ahora en el 2019 se habla de cómo se da el proceso generalmente de evacuación del cerebro de sus desechos ya lo estamos conociendo sabemos que en los pacientes con demencia de tipo Alzheimer generalmente se pierden las etapas de sueño profundo sobre todo las etapas de sueño delta y eso lleva a que generalmente no se desechen y ya hoy en día hay una mayor asociación con las betamiloides y cómo se ha la proteína en toda esta serie de cosas entonces yo pienso que hemos ido conociendo y vemos que no solamente los viejos pues tendemos a dormir menos sino que en la medida en que la enfermedad llega el sueño se va alterando dormir es esencial para la vida nos decían nuestros antiguos profesores y yo pienso que es sano dormir y eso es lo que tenemos que tener en cuenta hoy en día tenemos que motivarnos a que tengamos unos hábitos saludables de sueño a que no nos dejemos llevar mucho por la tecnología los webinars son muy interesantes pero nos dañan la calidad de sueño porque las pantallas azules generalmente nos quitan la melatonina y su liberación entonces esas son las cosas que tenemos que tener en cuenta y enseñárselos a la población general el sueño no es algo que sea espurio sino que necesariamente tenemos que dormir para tener una buena salud mental ya se sabe que generalmente las poblaciones que duermen menos son más ansiosas tienden más a la depresión nosotros los psiquiatras hemos visto que generalmente disparadores de enfermedad mental generalmente es el no dormir entonces se dispara vemos que el trastorno afectivo bipolar cuando la gente no duerme enseguida se dispara entonces es importante eso y es importante en el COVID ahora lo que vemos pues esto si es una observación personal que la gente después del COVID o no duerme generalmente tiene mucha ansiedad y esto lleva a que tengamos una mala calidad de vida bueno yo las vacunas las tres vacunas que me di de COVID y el COVID que me agarré en enero todo me dio un sueño tanto las vacunas y la única manifestación que tuve ahora en enero fue mucho sueño durante tres días así que todo está por verse esto es lo que pasa siempre con la pobre narcolepsia como es muy muy rara todo el mundo termina hablando de cualquier otra cosa y todos nos enfocamos en cosas que nos parecen más interesantes pues son más frecuentes pero la idea de traer a este webinar el tema de las expresiones centrales y la narcolepsia es justamente es muy rara 5 cada 10.000 lo que sea pero para el paciente que tiene una narcolepsia es una calidad de vida espantosa no puede tener amigos no puede tener trabajo no puede tener nada lo único que puede hacer es dormir se siente aislado no entiende lo que le pasa nadie lo entiende empieza a deprimirse o sea no importa cuántos narcolepticos hayan en una población importa para cada uno de ellos que van a tener una vida absolutamente invalidada de toda forma de integración social y y todo necesitan necesitan ser tratados ser seguidos tener el todo el tratamiento no farmacológico que se debe que se debe hacer es muy importante la contención psicológica la contención la información a la familia en fin un montón de cosas que ya nos ya estamos pasados 10 minutos así que creo que el próximo webinar podríamos hablar un poco de los tratamientos de la narcolepsia aparte del tema que teníamos que era sobre todo contestar preguntas sobre el alcance de nuestros cursos de ese BIPO ese era verdad el tema que ese también está pero la próxima la próxima reunión es para responder preguntas sobre el evento de Perú sobre el taller de bueno entonces lo que podemos hacer es partirlo esto en media hora hablar de todas las preguntas que faltaron pues faltaron preguntas también de los estudios diagnósticos para la narcolepsia y de los tratamientos o sea de cuál es el tratamiento narcolepsia y hablar un poco también de las otras hipersomnias centrales que no son narcolepsia que hay unas cuantas secundarias enfermedades secundarias a medicamentos el síndrome de Klingvini es decir hay muchas hay muchas otras enfermedades que pueden que también nos están generando esta misma sintomatología que es sueño durante el día y el sueño diferente a la sombrerencia de los amnéicos entonces bueno dejamos por acá muchas gracias a todos por participar muchas gracias Jorge Claudio muchas gracias yo debo tener narcoleps a ver yo calculé que según las estadísticas al menos de la población latina hay con 3 millones de habitantes deben haber unos 1800 narcolepticos en Uruguay yo debo ser la que tengo más casuística y debo tener 150 pacientes narcolepticos así que Uruguay está lleno de narcolepticos no diagnosticados y es la realidad creo de todos los países creo que no es una cosa extraordinaria ni excepcional así que bueno tenemos que pensar en la narcolepsia feliz noche bueno perfecto muchísimas gracias nos vemos muy bien nos vemos un gran abrazo un au chao gracias gracias bueno gracias gracias Gracias.